bienvenidos a cómics en dos minutos el español paco roca se ha convertido por méritos propios en uno de los autores patrios más leídos de nuestro país cada obra que publica logra multitud de premios pero de entre todas ellas hoy quiero resaltar el que para mí es su mejor trabajo arrugas publicado originalmente en el año 2007 por la editorial francesa del court y unos meses después por activar y ediciones arrugas logró en su primer año dos premios del salón internacional del cómic de barcelona como eran el de mejor guión y el de mejor obra de autor al año siguiente además de cosechar numerosos galardones consiguió también el premio nacional del cómic arrugas nos cuenta la historia de emilio un antiguo ejecutivo bancario al que se le había diagnosticado alzheimer una enfermedad degenerativa es por esto que su familia como no puede atenderle correctamente deciden ingresarle en una residencia allí conocerá a miguel un anciano que al darse cuenta de su situación hará todo lo posible por ayudarle para que no sea trasladado al ala de impedidos comienza así una de las obras más impactantes y sentimentales que he leído en los últimos años los lectores serán testigos de cómo vive su realidad emilio y de cómo el alzheimer va poco a poco apoderándose de él paco roca consigue dotar de humor esta obra dramática pero siempre desde el respeto tanto a la enfermedad como a las personas mayores hay partes de la narración donde paco roca es capaz de trasladar a una viñeta las consecuencias de esta enfermedad degenerativa especial mención se merece la página en la que vemos cómo van desapareciendo los rostros de los allegados de emilio asti berry ha publicado arrugas en formato cartoné teniendo en su interior 104 páginas a color donde encontramos en su parte final un par de páginas con bocetos y varios extras por un precio recomendado de 15 euros además del cómic podéis encontrar su adaptación a cine bajo la película de animación homónima que se estrenó en el año 2011